Bienvenidos a Líderes Podcast, un espacio que patrocina Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Yo soy Nathalie Castro y hoy les voy a estar compartiendo mi charla con Rodrigo Maroto, Head of E-commerce de Avianca. Rodrigo tiene más grandes años de experiencia en el mundo online y dirigiendo negocios digitales con un enfoque en la experiencia del usuario. Además, tiene un máster en gerencia de productos digitales y en metodologías ágiles como Scrum. Rodrigo, bienvenido a Líderes. Muchas gracias por querer grabar este podcast con nosotros y por abrirnos este espacio. A ti, Nathalie. Para empezar, Rodrigo, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria y tu experiencia dentro de este sector turismo y cómo llegas a Colombia, cómo terminas aquí en Bogotá, viniendo de España, liderando uno de los sitios transaccionales más grandes de este país, el e-commerce de Avianca. Vale. Bueno, por recapitular toda mi historia, yo comencé hace alrededor de 10 años con una agencia de desarrollo de aplicaciones móviles y web que trabajábamos sobre todo producto, agencias y tuvimos la suerte de trabajar algún producto de turismo. A raíz de ahí, cuando ya terminamos la fase de nuestra propia empresa, era una empresa que tenía con unos compañeros de la universidad, me contactaron de Iberia Express, que es una de las aerolíneas regionales del Grupo Iberia, que opera en Europa, para sacar un proyecto del e-commerce en España y en Europa, en cuatro idiomas y distintas divisas, que permitía, al final, con Jaf en Madrid, moverse por toda Europa. Básicamente, estuve como tres años y medio en ese proyecto, fue uno de los proyectos más bonitos en los que he estado y, posteriormente, entré como gerente de e-commerce en Room Made Hotels. Es una cadena hotelera también que está a lo largo de todo el mundo, lo cual implica unos desafíos de e-commerce gigantescos. Aquí ya estamos hablando de penetración en China, diseño UX en árabe. Aquí ya estamos entrando en unos niveles muy altos de complejidad dentro de un e-commerce. Y, sobre todo, en un sector tan, tan duro como el del e-commerce, en hoteles en los que estás compitiendo con un booking.com que, prácticamente, tiene el mercado ocupado. Y ya, finalmente, hace como un año y medio, entré en Navianca, en el proyecto digital, como gerente de e-commerce. Este es un reto muy grande, dado que hay una parte muy grande de personal y eso implica que también tengas que cambiar un poco la forma de pensar, la forma de trabajar y la forma de comunicarte con todo el mundo. Claro. Y es una compañía inmensa. Hablábamos más de 21.000 personas, un equipo digital de casi 300. Y me interesa saber cuál es ese rol, precisamente, que ocupas dentro de la compañía, dentro del área de e-commerce de Avianca. Yo me imagino que ustedes están siempre al frente de continuos proyectos de optimización. Siempre de cara al cliente final. Todo lo que es UX, todo lo que es esa experiencia de compra. De hecho, hace poco creo que lanzaron, relanzaron su experiencia mobile. Y así, supongo que asumen a cada rato este tipo de retos. Cuéntanos un poquito cómo es el día a día de una operación como esta. Vale. El rol dentro de lo que es la compañía se basa principalmente en la parte de conversión y de producto digital. El rol de conversión es donde un poco empieza toda la necesidad, con los datos de la mano y con los equipos de analítica. Se trabaja para detectar cuáles son las oportunidades de mejora o dónde la compañía tiene que ir. A partir de ahí, puedes ir en dos vertientes. O bien, empiezas a realizar testings, tanto físicos en el aeropuerto como EV testings, con herramientas digitales. Y sobre eso, empiezas a tener ya unos datos, unos resultados que te van a permitir tomar unas decisiones correctas sobre ese producto digital. A partir de ahí, ya se entra en la propia fase de definición y desarrollo del producto. Esta es probablemente de las partes más complejas porque tienes unas dependencias muy grandes de muchas áreas de la compañía. Hay muchísimas validaciones que ir haciendo en el camino, ya que, como comprenderás, hay unos procesos muy importantes dentro de la compañía, de seguridad, de financieros, técnicos, que hay que tener muy en cuenta y que a la hora de desarrollar un producto digital no los puedes dejar nunca de lado. Junto con los Product Manager, Product Owner, los equipos de UX, UI, los equipos de prueba y desarrollo, trabajamos en unas células ágiles sobre las cuales este producto se va incrementando. Solemos hacer sprints de dos o tres semanas que nos van permitiendo sacar poco a poco mejoras en los productos digitales. Y, finalmente, toda la parte de certificación, toda la parte de pruebas, que es muy importante para asegurarse de que todo está funcionando en tiempo y forma. Y, luego, la parte de post-mortem, como yo lo suelo llamar, es al cabo de un mes, después de ganancio de ese proyecto, cómo ha funcionado, qué ha pasado, está funcionando todo el desarrollo que se ha hecho, ha cumplido con las expectativas y todo esto, cómo se socializa con el resto de la compañía para que ellos lo sepan. Básicamente, en grandes rasgos, eso es cómo funciona un producto digital en una compañía tan grande. Claro. Wow, son muchas fases. Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo es tu interacción con tu equipo? ¿Quién te da la mano día a día? ¿Cómo te apoyas en ese equipo? Bueno, al final, dentro de estos equipos tan grandes, uno suele tener unas cabezas principales, que son los que orquestan cada una de las necesidades. Es importante hacer una serie de reuniones periódicas, dos, tres, cuatro veces a la semana, en las cuales cada una de las partes de las patas de los equipos tiene que saber perfectamente qué es lo que están haciendo los demás para que tengan esas sinergias o tengan esos procesos de trabajo. Y, sobre todo, es muy importante seguir los procesos. Eso es definirlos y seguirlos. Es muy importante, ya que dentro de tanta validación siempre se puede escapar alguna cosa. Claro. Sobre todo con esas metodologías que mencionas, que exigen el tema de sprints, precisamente unos hitos y unos tiempos muy estrictos. Me causa curiosidad. ¿Tú eres europeo? ¿Cómo te va aquí trabajando en Bogotá? ¿Es tu primera vez trabajando directamente con colombianos? ¿Cómo ha sido ese empalme? Bueno, ya antes había estado trabajando con colombianos en roommate, pero sí, efectivamente es la primera vez que trabajo fuera de Europa. Y, bueno, es un cambio cultural importante. Creo que hay muchas cosas buenas, sobre todo la forma de ser de los colombianos y la amabilidad colombiana, que es algo que me encanta de este país. Y, por otro lado, creo que hay muchas cosas también que mejorar, como la mentalidad sobre el producto digital, el interés sobre la experiencia de usuario. Sé que hay muchas compañías en Colombia que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien. Y nosotros queremos también ser una punta de lanza dentro de la experiencia digital y una referencia dentro de América Latina en cuanto al e-commerce. Claro, excelente. Y, bueno, ya pienso, preguntándote sobre el producto en sí, de la experiencia en línea, del e-commerce, de esa parte transaccional de Avianca. El reto, creo que el número uno hoy en día, que por lo menos si no es el reto número uno, es el que piensan que es el reto número uno, es generar tráfico en una tienda. Yo diría que ustedes son uno de los top sitios transaccionales de este país. Uno muy pocas veces, pues, entra a vitrinear, como lo llamamos nosotros, a una página de estas, o va simplemente a cotizar o a comprar. ¿Dudo, por ejemplo, que el tema de tráfico sea un reto para ustedes? Sí, que siempre es un reto tener tráfico principalmente cualificado. Avianca tiene una gran suerte y la lleva trabajando muchos años esa suerte, que es la marca. La marca es uno de los activos más importantes de esta compañía. Considero que es uno de los que hacen que al final se vendan muchas veces solo. Además de la experiencia del producto, rutas, los equipos que están en el aire y todos los que componen esta compañía. Respecto a la parte del tráfico, en el caso del turismo, es un sector salvaje en cuanto a tráfico. Estás compitiendo con otras aerolíneas, incluso con otras que están vendiendo tu propio producto, con metabustadores. Entonces, hacerse un hueco entre toda esa gente requiere una inversión muy importante y un esfuerzo muy grande de marca y también deseo. Claro. Bueno, y precisamente eso pienso, ese tema del posicionamiento está logrado, o sea, es una marca creo que del top of mind colombiano nativo. Creo que uno nace con eso en la mente, pero sí también hay otros retos aparte de eso que mencionas. Uno de esos es la famosa omnicanalidad. Me pregunto, ustedes como aerolínea, como equipo digital, ¿cómo se plantea la compañía ese retos omnicanal? ¿Y cómo hacen para tratar de que esa experiencia sea lo más unificada posible? Vale, desde mi punto de vista hay varios puntos de omnicanalidad. Omnicanalidad entre canales de venta. Lo primero, ¿cómo conseguimos que se venda y se tenga la misma experiencia desde un punto de venta físico, que obviamente va a ser mucho más personalizado, que desde un e-commerce o desde otros proveedores que están vendiendo tu propio producto? Así que creo que es un reto muy importante a nivel compañero. Y dentro de lo que es el mundo digital o del producto digital, ¿cómo podemos conseguir darle coherencia a esa omnicanalidad dentro de aplicación móvil, dentro de lo que es un .com responsive? Para ello, lo más importante es tener una buena estrategia, identificar hacia dónde se quiere ir con esa omnicanalidad y cómo vamos a hacer que el cross device, por así decirlo, de los clientes, que un cliente que te empieza de algún respecto de un precio en móvil, finalmente lo termine comprando en un computador en su casa, ya cuando ha salido del trabajo. Hay que entender muy bien el contexto del cliente. Creo que la base de todo esto es entender cuál es el momento del cliente, qué es lo que necesita y cuándo lo necesita y enfocarlo todo hacia eso. Esa es la piedra angular para poder hacer una buena experiencia del cliente y entender cómo funciona el cross device. Durante este año y medio que he estado aquí he visto cómo están creciendo los canales móviles a pasos agigantados, el mercado colombiano tiene una penetración muy fuerte de celulares, mucho más que otros países, principalmente porque son asequibles y al final pueden acceder a tu página web desde ahí. Eso genera muchos retos también, temas de cómo estás haciendo venta, cómo hacer los medios de pago, cómo estás generando un poco un e-commerce adaptado a muchas culturas, porque al final no solo lo estamos vendiendo en Colombia, estamos vendiendo en 20 países, 30 países que tienen sus propias necesidades y sus propios contextos de uso. Sí. Y Rodrigo, por ejemplo, yo pienso en un punto de alto tráfico tan alto como los aeropuertos. ¿Alguna vez se han planteado qué pasa si uno, no sé, tal vez quiera hacer la compra de tickets online desde esos puntos, así como ya está el self-checkout, el self-check-in, perdona, que uno llega con su maleta, imprime el tag y se monta, no sé, ¿han visto la posibilidad tal vez de explotar ese punto de afluencia de personas tan grande? Sí. De hecho, es un punto muy interesante el poder entender ese contexto de clientes que están en el aeropuerto y que necesitan comprar un tiquete para allá porque han perdido un vuelo, porque su vuelo se ha cancelado. Entonces, esa es una oportunidad muy interesante y que puedes satisfacer un punto de dolor muy grande de un cliente a través de la aplicación móvil, a través de puntos de ventas físicos en el aeropuerto y a través de kioscos virtuales en el propio aeropuerto. Claro. O momentos donde uno necesita matar tiempo entre vuelos, no sé, tal vez, pues, comprar su próximo viaje. Sería muy interesante. Bueno, yo te quiero preguntar, yo sé que esta industria del turismo es, sabemos que es una de las más grandes en el mundo. Hay noticias incluso de que Amazon está planeando a pasos agigantados meterse en esa industria. Y, pues, aquí en Colombia también sigue creciendo. De hecho, según cifras de Credit Banco, pues, tengo entendido que en este momento representa la participación de compras online más grande detrás de telecomunicaciones y alimentos. El tema de turismo, todo lo que son vuelos, hotelería. Hola. ¿Cómo has sentido tú realmente que es la adopción de esa categoría en nuestro país? Bueno, especialmente versus de lo que tú vienes, que es Europa, estamos a años luz. Pero, ¿cómo ves el panorama en nuestro país y dónde ves espacio para crecer de la industria? Yo lo veo muy prometedor en el sentido de que están entrando muchos nuevos competidores. Estás teniendo una cantidad de compañías low cost, otro tipo de compañías full service como Avianca, que están entrando en el mercado colombiano. Entonces, el reto realmente para Avianca, más allá de captar nuevos clientes, es mantener los que tenemos a día de hoy, satisfacer sus necesidades y hacer que la experiencia de esta gente sea la mejor posible. Creo que ese es realmente el mayor reto, una recurrencia que al final está basada en una buena experiencia de compra, en una buena experiencia de bordo y que al final la gente cumpla en sus sueños. Nosotros somos un mero intermediador para que la gente cumpla sus sueños. Es una manera ideal de contar cómo es una aerolínea. Pero nosotros, la gente no está pensando en una aerolínea, la gente está pensando en ir a ver a su familia, a su pareja, a sus amigos, en un viaje que lleva deseando un año y que lleva ahorrando un año. Entonces, tenemos que facilitar que esa gente consiga hacerlo de la forma más sencilla y la mejor experiencia posible. Claro. Y no es un reto fácil. No, no lo es. Desde luego que no. Precisamente eso me lleva a preguntarte sobre este tema y es... Ustedes lidian con una categoría que hay 100.000 factores que tienen que ver. O sea, desde el clima, por ejemplo, que afecte una operación, que afecta la operación de un aeropuerto durante todo el día, vuelos, problemas técnicos, personal, bueno, cantidades de cosas. Y esto influye sin duda y repercunte en la operación también digital, porque hay muchos canales. Está, por ejemplo, yo sé que uno va y se desahoga en el Twitter, te hablanca o necesita consultar una ruta. Está el tema de los mails transaccionales o los mails que te avisan cuando hay un cambio itinerario. Está propiamente, pues ya, como mencionábamos, la parte transaccional del app. Hay muchísimos canales involucrados y, pues, sin duda, eso viene de trabajar muy bien en equipo. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para, precisamente, integrar toda esa operación y hacerlo exitosamente? Vale. Para mí hay dos claves realmente sobre esto, que son los partners y los procesos. Una compañía tan grande, y vuelvo a que somos una compañía de más de 20.000 personas, con 20.000 colaboradores, se basan en unos procesos claros, definidos y que tienen que funcionar como un reloj. Si las cosas no funcionan como un reloj, pues, todo se desbarata y nada sale. Entonces, para ello, la tecnología es un mero intermediador en todo esto, que permite que las cosas sean más fáciles o que se puedan automatizar en la medida de lo posible. Un email de incidencia, de cambio de vuelo o de cancelación, simplemente es facilitar lo que muchas veces se ha hecho a mano o se ha hecho levantando el teléfono y llamando a los clientes. Esto lo que permite es que puedes hacer que la gente sufra menos ese dolor de cancelarle un vuelo y puedas darle alternativas rápido y de una manera fiable y segura. Claro, poder planificar. Sin embargo, sí me parece que, bueno, es un sector increíblemente vulnerable, precisamente por eso. Hay muchos aspectos que juegan y entran a afectar, tal vez, experiencias que ustedes desde el equipo digital optimizan, plantean unos temas de UX, tienen siempre al consumidor como eje de todo, pero tal vez ese consumidor vive una mala experiencia porque simplemente, no sé, le cayó un rayo al avión y ahí como se desenamora un poco de la marca o tal vez pierde la fidelidad. Entonces, ustedes están luchando contra 15.000 factores que también se salen de las manos al manejar un servicio versus, pienso, hay una marca retail que tal vez, bueno, tiene que controlar una transportadora, que el paquete llegue a tiempo y habrá una que otra cosa que influye, ¿no? Sin duda, pero, ¿ustedes están, digamos que contra el mundo un poquito? Sí, hay muchos factores externos que son los que hacen que tengas que iterar muy rápidamente. Muchas veces, unas circunstancias que puedan darse en el aeropuerto, en la operación del día a día, hacen que tus prioridades cambien dentro de la compañía. Cualquier cambio externo, una compañía está viva y necesita cambiar continuamente para poder estar adaptada al mundo de hoy. Entonces, es muy importante saber iterar, iterar lo más rápido posible y equivocarse lo menos posible, pero hazlo rápido. Si te vas a equivocar, hazlo rápido. Hay que un poco bajar esa mentalidad del miedo a equivocarse, obviamente dentro de unos mínimos de seguridad, de operación, de que sigan las cosas funcionando. Pero tienes que intentar que las cosas salgan rápido y aprender sobre ello para poderlo hacer mejor, lo más rápido posible. Eso me encantó. Si te vas a equivocar, hazlo rápido. Es que no todo se puede controlar en este mundo, entonces... De acuerdo. Hazlo rápido, aprende y mejoralo rápido. Claro que sí, estoy de acuerdo. Rodrigo, yo pienso que todo lo que ustedes hacen acá, yo veo todo el equipo, veo toda la infraestructura que tienen, siempre ponen como un denominador y como el eje, el consumidor. Tu rol involucra muchísimo precisamente estar pensando en optimizaciones, procesos de mejoras en la plataforma. ¿Por qué tú le puedes dar como consejo a todas esas personas que lideran un e-commerce el día de hoy, que están en este mundo de las transacciones online? ¿Por qué el consumidor es la clave de todo? ¿Por qué gira todo en torno a él? Bueno, porque creo que es muy fácil... Creo que es obvio. Es muy fácil de explicar, pero básicamente los clientes y los consumidores son la razón de ser de una compañía. Si no hay un cliente, no hay una compañía. A no ser que seas una compañía sin ánimo de lucro o seas una compañía que no depende del dinero de un consumidor. Porque al final no dejan de ser empresas que ganan dinero gracias a los clientes que están pagando ese ticket en internet o pagándolo en una tienda o comprándolo donde sea, en un call center, donde sea. Entonces, obviamente, lo que dices es muy obvio, pero muchas veces se olvida. Muchas veces se olvida por procesos internos, burocracias. Pero bueno, eso también forma parte de la transformación que está sufriendo ahora mismo Avianca. Creo que es muy retador. Vienen cosas muy interesantes dentro de Avianca. Y básicamente todas están centradas en el usuario y en que estos clientes se vuelvan a enamorar. No sé si viste una campaña que se llama Todo para enamorarte, que es muy emotiva. Sí, muy linda. Y esa es la filosofía de Avianca, de vamos a cambiar la empresa, vamos a hacer lo necesario para que la gente al final se enamore y siga viajando con Avianca. Porque al final, si te fijas, simplemente por el hecho egoísta del dinero, es mucho más fácil hacer un cliente recurrente que conseguir uno nuevo. Conseguir un nuevo cliente es muy costoso. Pero conseguir que un cliente que va a volver a volar o va a tener una necesidad de un viaje vuelva a ti porque ha tenido una gran experiencia, eso creo que es fundamental. Y al final, el estar allí en el aeropuerto y el ver que los clientes o estás en una fila de embarque y ves que están utilizando tu trabajo, eso al final te da un punto de orgullo que es lo más bonito dentro de ese sector. O que ves cuando trabajas con compañeros de aeropuertos o pilotos o gente de los mostradores de facturación, la simple charla esa de, oye, estamos haciendo esto con vosotros, ta, ta, ta. O sea, eso es un motivo de orgullo muy grande para al final trabajar en este sector y para saber que al final el cliente es lo más importante, siempre. Total. Y eso de enamorar, yo siento que es simple matemática. A veces uno puede ser muy romántico y la fidelización del cliente y la vida útil de ese cliente, pero si uno hace números, como bien lo mencionas, es mucho más costoso salir a pescar que contar con una base fidelizada y recurrente. Exacto. Yo me enfrento día a día también a armar este tipo de proyectos de e-commerce donde las compañías se sientan a la mesa con una agenda y es, mi proceso va a ser así, mi logística va a ser así, ¿por qué? Por costos o por facilidad o por equipo o por... Pero, y en últimas, ¿dónde mencionó el cliente? O sea, nunca se tuvo el cliente en cuenta ni la experiencia que va a tener en todo ese modelo que se están planteando, ¿sí? Y pues es obvio, una compañía busca la rentabilidad, pero yo creo que la rentabilidad está precisamente en ese consumidor final. Y hay compañías en el mundo que han migrado, han mutado su ADN, precisamente porque se dieron cuenta que lo que ellos querían imponer en el mercado no iba a ser consumido. Y las que no se han adaptado, pues han quebrado. Vemos como hay infinidad de tiendas que se han cerrado sus puertas, grandes cadenas que hoy en día son fantasmas, esos locales. Porque no se supieron adaptar a lo que el consumidor necesitaba. Un gran ejemplo, Blockbuster, por ejemplo. Exacto. Hoy en día, yo creo que todo... Pero Netflix, por ejemplo, se supo adaptar. Netflix inicialmente enviaba DVDs por correo físico. Supo aprovechar todos los temas de cloud, todas las infraestructuras que hoy por hoy se están generando para poder hacer un catálogo online y una venta online. Y mira ahora dónde están. Claro, así es. Yo creo que ese rezado de los ochentas y noventas, donde el centro de la planeación era el producto, hoy en día, sin duda, el centro de la planeación tiene que ser el cliente. Porque productos hay cada día más. China es una superpotencia que todos los días saca absolutamente todo, si no se lo han inventado. China ha pasado de ser un productor, porque antes era más un productor de bienes, a un consumidor. Hoy por hoy es uno de los mercados más grandes a nivel mundial. Quizás aquí, o al menos en el caso de Bianca, no es tan latente, pero en un mundo hotelería, que es un poco donde tengo también experiencia, y una buena participación de los clientes en Europa, y te estoy hablando de un 15-20%, corresponden a mercados asiáticos. Con lo cual, es un mercado emergente muy grande, tienen un potencial de consumo gigantesco, estamos hablando de más de mil millones de personas, y que a nivel de e-commerce creo que vale la pena tener en cuenta si tu producto se puede vender allá. Total. Y me encanta que hables del tema de las regiones. Tú vienes de manejar esta industria en Europa, obviamente ya lo mencioné, pero estamos a años luz. Sin embargo, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son también las cosas que has visto positivas del e-commerce en un país como Colombia versus tu trayectoria en Europa? Vale. Como cosas positivas, creo que hay puntos muy interesantes. Yo soy un fiel usuario de Rappi como consumidor, y creo que a nivel de producto digital es impresionante cómo puedes unificar tantos servicios en una sola herramienta. Hay otra serie también de e-commerce, puede ser un falabella que tiene un reto gigantesco sobre cómo tienen su propio inventario, o éxito, por ejemplo, también, que tienen su propio inventario y además están empezando a tercerizar esa venta desde su propio canal online. Son gente que creo que lo están haciendo bien, y sin embargo, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, principalmente la parte logística. La parte de trazabilidad logística creo que tiene un gran reto en Colombia, que es de los más importantes, y que creo que habría que esforzarse mucho en mejorarlo. Y por último, una visión de producto digital. El producto digital no solo es tecnología, no solo es diseño, es negocio también, es analítica. Son una cantidad de cosas que muchas veces no se tienen en cuenta, y que se deben tener en cuenta desde el momento en el que se concibe un producto digital. Muchas veces una analítica se deja para el final porque se olvida, o un UX, UI, yo creo que cada vez menos, pero la parte del diseño también muchas veces se olvida, o se deja de medio lado o no se tiene tanto en cuenta. A nada que utilices una herramienta de e-testing, que hay muchísimas en el mercado y para todos los bolsillos, de hecho las hay hasta gratuitas, creo que puede ayudar a darte cuenta de cómo de importante puede ser primero los datos, y luego la experiencia de usuario en un e-commerce. Sin duda. Y yo pienso que, como lo has mencionado, el producto digital tiene tantas contemplaciones, y a veces se dejan por fuera. El tema logístico sin duda es un reto. Eso te puedo decir que, por ejemplo, en la industria retail es el gran dolor de cabeza de todos, y ahí es donde entran a jugar estos players de última milla que están tratando de solucionar el tema, pero que sigue siendo un obstáculo. Bueno, te quiero ahora preguntar, estamos entrando en una temporada muy agitada, cierre de año, y adicionalmente todos los grandes eventos de e-commerce. Viene Black Friday, que ya es un staple mundial, viene Cyber Week, Cyber Monday, Días de Santa, Red Days, y bueno, novedad, obviamente. Además que ese tema de los descuentos está un poco proliferado aquí en el país, muchísimo. ¿Qué opinas de esto, y qué nos puedes contar a nivel de compañía que tienen planeado para esta temporada? Bueno, creo que el objetivo de Avianca no es competir a nivel precio. Obviamente tienes que tener unas tarifas competitivas. Pero creo que al final el diferencial competitivo es el producto y el servicio, que es de las cosas más relevantes. Los eventos como Cyber Days, el Black Friday y demás. Black Friday en concreto creo que es una época en la que la gente ya está esperando, aguantando para comprar. Con lo cual, lo que estás haciendo es mover el momento de la compra. Realmente, bajo mi punto de vista, es adelantar o retrasar una compra que un cliente muchas veces estaba esperando. Un viaje, no todas las veces, de hecho, rara vez creo que es una compra impulsiva. Muchas veces están planificándose normalmente simplemente por el propio precio de un viaje, de lo que supone generar un viaje. El reto más importante para mí en todo este tipo de campañas y acontecimientos que vienen es saberse adaptar a la necesidad del cliente y empezar un poco a personalizar. Tenemos que aprender primero a entender quién es nuestro cliente para a partir de ahí empezar a personalizar y hacerle un contenido dedicado a lo que necesita o que cree que va a necesitar. Muchas veces necesitas inspirarle, necesitas sugerirle. Si nosotros conseguimos saber que un cliente ha realizado un viaje a un destino, le podemos sugerir en estas temporadas unos destinos similares o unos destinos que tienen unas características que hacen que ese cliente se decida por descubrir ese nuevo destino. Creo que la parte de personalización es el mayor reto en la parte de las campañas. Claro que sí. Bueno, pero qué interesante que yo creo que ya si hay alguna compañía que en octubre no ha empezado a pensar en su Navidad y en su Black Friday, porque creo que está perdido total. Pero bueno, Rodrigo, te quiero preguntar ya para ir finalizando, ¿cómo es tu consumo online? ¿Qué compras? Bueno, además de ser un usuario fiel de Avianca, asumo, pero a nivel de ya de tangibles, ¿qué adquieres y desde dónde lo haces? Vale, como te he comentado antes, creo que el día a día es más es más utilizado el tema del teléfono móvil. Rappi es uno de los claros ejemplos. Al final lo que compras es el mercado, una serie de consumos que se transforman del día a día. Sin embargo, creo que también es muy interesante la parte de retail de mobiliario, la parte de tecnología, si me quiero comprar unos audífonos o me quiero comprar cualquier componente. Al final, Internet básicamente lo que hace la gente es comparar. Los metabuscadores o páginas web que comparan precios entre tiendas creo que tienen un peso importante. No sé si todavía en el mercado colombiano lo tienen, pero en el mercado estadounidense, por ejemplo, todos los temas de comparadores son súper importantes, sea tecnología o mobiliario, lo que sea. Y por último, creo que también todo el consumo de servicios online, un tipo grupón, tanto que le gustan a la gente los descuentos, es muy interesante porque permiten dar a descubrir nuevos productos o nuevas experiencias que los clientes no suelen tener contempladas y eso sí que es una compra impulsiva. Esas compras impulsivas creo que me parecen muy interesantes para poder adquirir. Y luego hay otra serie de puntos muy interesantes que a mí me parecen desde el punto de vista del e-commerce que son toda la compra de entradas, eventos. Me parecen muy interesantes cómo se pronuncian en Colombia y cómo se utilizan los distintos medios de pago en Colombia para poder adquirir. Un medio de pago como PSE, por ejemplo, en Europa no existe. Lo más parecido es una compra con PayPal. Entonces, creo que aquí hay una serie de herramientas muy útiles para poder utilizarlo en el e-commerce y que existan a día de hoy y que se están utilizando y todo el mundo tiene muy interiorizado que el PSE está y que lo utiliza para comprar o el pago presencial, que me parece también súper interesante para todos aquellos clientes que no están bancarizados, que además es un porcentaje importante. Sí. Sobre todo en regiones ya más afuera de las grandes ciudades de Colombia. Son puntos muy interesantes a tener en cuenta. Dependiendo al final del e-commerce que exista y de dónde esté, los medios de pago son puntos clave dentro de estos. Yo creo que esa es una línea que se ha adaptado a la necesidad del mercado, como bien lo mencionas. Y si los medios de pago se han adaptado, ojalá que también la logística y hasta el mismo producto hoy en día que ofrecemos se adapte a lo que está pidiendo el mercado porque el que no lo haga, como bien mencionamos hace poco, pues creo que estará por fuera. De hecho, creo que más pronto que tarde en Colombia entrarán los players de te pago con móvil. Al final, aquí en cuanto montas en un taxi siempre hay problemas con el sencillo. Nunca tienen cambio ni de 20.000 o de 50.000. Creo que siempre hay problemas con eso. El día que tú puedas llegar y a través de un código QR puedas pagar con el celular, David Vienda lo está intentando hacer con David Plata, Rappi Cash, Neki, Rappi Cash, hay una serie de players dentro del mercado que están intentando, saben que ese es el camino y están intentando ir hacia eso. Sí. Ahora, quien gane dentro de esa competición la adopción completa del mercado, eso ya lo tendremos que ver dentro de unos meses o unos pocos años. Pero yo estoy seguro de que eso muy pronto va a estar. No, y ni se diga Libra, la famosa criptomoneda que supuestamente viene también muy pronto y creo que eso sin duda cambiará la dinámica mundial de los pagos. Sí, creo que todavía queda tiempo para eso, o sea, hay que tener un ojo siempre puesto en ese tipo de cosas. Sí. Pero no nos olvidemos del día a día de la realidad de los ciudadanos de hoy en día porque al final está el día que se pueda pagar con criptomonedas. Creo que primero viene la adopción móvil antes de un pago con criptomonedas. No, de acuerdo. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por el espacio, de verdad valoro mucho que hayamos sacado este rato, a ti, poderte conocer y entender un poco más de tu rol en Avianca. Lo que necesites. Muchísimas gracias por esta participación. Vale, claro que sí. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país. Gracias.